Estamos ya en un nuevo bloque informativo aquí en el diario 35, damos vuelta a la página, hemos hablado tanto de todo un poco, pero le damos espacio a todo, así que vamos a aprovechar porque Malena canta el tango, dice la canción, dice el tango precisamente, en este caso es Melodía Leiva quien canta el tango, la tenemos acá, buenos días, ¿cómo está Melodía? Buenos días Omar, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos disfrutando de su presencia, vamos a presentar un poco quién es ella, Melodía canta el tango, es violinista, pero mejor cuéntenos usted, cuéntenos un poquito de todo esto para que vamos introduciendo a la gente porque viene una serie de presentaciones que va a realizar aquí en la ciudad, en el centro. Bueno, muy contenta de poder invitarles para mañana al Salón Las Margaritas, donde vamos a estar haciendo un concierto junto a mi compañero de la guitarra que se llama Daniel Romero, que es un chico sanjuanino con una experiencia muy larga de oficio musical, tanguero en Buenos Aires y realmente se toca todo y bueno, para mí es un honor trabajar con él y vamos a estar presentando nuestro repertorio que se llama Tango de Acá. Yo soy Melodía Leiva y me he dedicado toda la vida a la música, ahora estamos muy entusiasmados, muy felices de poder volver a los escenarios, que es como nuestro hábitat natural y bueno, hay que aprovechar la instancia de buscar el reencuentro con el público y en ese sentido agradezco muchísimo este espacio de difusión para nuestro trabajo de músicos tangueros locales. Sí, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha transitado esto de qué difícil momento este de la pandemia para los artistas fundamentalmente? ¿No? Porque no pueden tener ese cara a cara con el público que tanto necesita, tanto el artista como el público en general. Ha sido muy difícil porque hemos tenido que vivir como aceptando la contradicción de que, bueno, los músicos como trabajadores no estamos considerados en la cadena productiva del país, de la economía del país. Entonces somos los primeros en caer fulminados cuando hay una situación tan grave como esta pandemia que hemos vivido. Y por otro lado, la contradicción, lo que se contrapone a eso es que lo que nos ha permitido mantener un cierto nivel de tranquilidad y felicidad ha sido consumir arte desde nuestras casas. Claro, hemos consumido mucha música, mucho cine y bueno, y ver eso y sentir que nosotros hemos quedado un poco al margen ha sido muy duro. Por suerte, y me gusta recalcar un poco esto, hemos tenido un Estado bastante presente, nos han apoyado lo más que se ha podido, me parece. Me da la sensación de que no hemos estado solos en esto. Han habido un montón de fondos públicos, concursables y bueno, subsidios y apoyo para simplemente poder seguir subsistiendo porque bueno, los trabajadores de la cultura es lo que hacemos, es nuestro trabajo 24-7 y es muy importante que políticamente se comprenda esto de que la cultura no es un gasto sino una inversión y que hay un tejido, hay un entramado de gente sosteniendo eso y a esa gente se la tiene que apoyar. Bueno, ¿y cómo? Imagino que en esto de estar en la casa sin poder hacer actuaciones, sin poder salir, de alguna manera ha sido aprovechado también supongo, ¿no? Para buscar nuevas cosas, para generar nuevas cosas. Sí, en general los artistas de las crisis sacamos lo mejor. Claro. Yo personalmente me tuve que ayornar a los nuevos tiempos y me adapté para poder seguir haciendo mi trabajo como entrenadora vocal de artistas escénicos, cantantes y también preparadora de músicos de tango. Lo aprendí a hacer de manera online y me he podido adaptar muy bien. Mi creatividad llegó un momento que empezó a florar de nuevo, pero te digo, los primeros cuatro meses de encierro fueron terribles. Desde mirar el vestuario colgado ahí hasta ver el violín que sonaba solo para mí, estar mucho tiempo practicando sola sin poder tocar, sin siquiera poder juntarnos a ensayar fue bastante duro. Pero bueno, como te digo, desde la crisis aflora lo mejor y ahora hemos vuelto recargadísimos y mucho más conscientes de lo que es el sentimiento de libertad. Mi libertad no es solo mía, sino que es colectiva, la construimos entre todos y tratamos de salir adelante como comunidad, toda la comunidad, el sector cultural, el sector productivo. Así que bueno, es muy lindo el esfuerzo que estamos haciendo por resistir a todo esto. Me decías que paralelamente haces un trabajo vocal con gente que está dedicada al tango, ¿no? Sí, tengo alumnas y alumnos ahora con esto de la pandemia. Lejos de cortarse la transmisión, es como que se tendieron nuevos puentes y estoy pudiendo trabajar online con gente de un montón de lugares del mundo que se preparan conmigo vocalmente para cantar cualquier género, pero sobre todo tango. Sí, tengo alumnos, gente que quiere aprender a cantar específicamente el género tanguero que, como todo género, tiene su complejidad, ¿no? ¿Cómo ves, cómo analizás el presente, el hoy de esta música que es tan característica, tan típica de Buenos Aires, que ha tenido una enorme trascendencia a nivel mundial? ¿Pero cómo lo ves el presente hoy acá en Argentina y fundamentalmente en San Juan? El tango es un género que siempre parece que el huracán se lo va a llevar puesto, ¿no? Desde que apareció Elvis Presley en la escena, el tango corre peligro de extinguirse. Por suerte, los hacedores del tango estamos siempre resistiendo a esos embates. Hay dos patas en el tango. Uno es las nuevas obras, las nuevas composiciones. Hay un movimiento muy importante de nuevas creaciones de obra. Y por otro lado está el trabajo de los intérpretes clásicos, que es como mi caso. Yo he decidido quedarme cuidando lo viejo, cuidando lo tradicional, porque es lo que me interesa que se transmita de generación en generación. Claro, seguro, seguro. ¿Y cómo se hace en un mundo tan cambiado, con tanta tecnología, con tanta difusión, con tanta red social, con tanto medio de comunicación, con tantas vertientes en ese aspecto, que difunden nuevos géneros, nuevas músicas, el rap, el trap, bueno, un montón de nuevas vertientes que van surgiendo? ¿Cómo se hace para mantener esto de nuestro tango vigente? El trabajo que no se ve es el trabajo importante, el trabajo de día a día. Sobre todo me he dado cuenta de eso ahora. Siempre supe la importancia de mantenerse muy entrenada vocalmente, con el violín también. Yo si no me paso un montón de horas por día con el violín, las manos se endurecen, en fin. El trabajo diario, el trabajo que no se ve, la bambalina, digamos, de nuestro oficio, es ese trabajo de hormiguita que nos lleva a estar como siempre preparados para el escenario. Me parece que eso es fundamental. El prepararse todos los días es como una religión. Mi papá me decía, ¿cómo va tu apostolado tanguero? Porque yo era música de orquesta, yo trabajaba en instituciones, daba clases en universidades. Y un día el tango ocupó tanto lugar, tanto lugar en mi corazón que dije, no, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y concentrarme en esto porque uno se da cuenta donde el alma vibra más. Y bueno, en mi caso es el tango. ¿Y hay gente joven, nuevos chicos, adolescentes acá en la provincia que se interesan, que quieren incursionar, que se sienten atraídos, que sienten ese vibrar que usted habla? Sí, hay gente joven haciendo tango, intérpretes, mujeres, hombres, músicos y cantantes, hay. Yo trabajo con varios de ellos preparándolos y el tango atrae gente de todas las edades, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todo el mundo. El tango no en vano es nuestro embajador, a donde desembarca el tango cobra forma y vida propia y hay tango realmente, hay tango en todas las ciudades del mundo que yo visité, al menos hay tango. Eso, digamos, hablamos, estamos hablando, le digo, de cantantes, pero el tango tiene una orquesta de fondo. ¿Hay también gente que se dedica, que se siente atraída para integrar orquestas de tango? Sí, claro que sí, hay orquestas de escuelas en Buenos Aires, hay varias orquestas de escuelas que van formando gente, en Córdoba también. Acá en San Juan no hay, en San Juan estamos carentes de eso porque para la música académica o la institución el tango es un género menor. De hecho, cuando yo empecé a dedicarme al tango, mis ex colegas casi que me daban el pésame, ¿no? Como, lo siento mucho, supe que estás cantando en los bares, como si yo hubiese bajado de categoría, ¿no? Y para mí era una expansión de mi trayectoria, poder dedicarme exclusivamente a la música popular, pero hay una falencia de formación de orquestas, tangueras, en el interior en general. Por eso es tan importante esta resistencia que hacemos los intérpretes de tango, porque permitimos que el género se siga transmitiendo de generación en generación, porque, bueno, es algo tradicional que tenemos. Totalmente. ¿Y hacia dónde estás más orientado? ¿Con qué te sientes más identificada cantando tango? Digo, con Tita Merelo, La Gata Varela, o por ahí con intérpretes masculinos. ¿Hacia dónde te sientes más atraída? Mirá qué interesante lo que me preguntás, Omar, porque la verdad es que yo siento, después de muchos años de arduo trabajo, muy placentero también, pero de mucha dedicación, siento que al fin estoy respirando mi propio estilo. En un principio, sí, me nutría de todo lo que escuchaba, todo lo que me gustaba. Susana Rinaldi fue una referente muy importante, lo sigue siendo. Ada Falcón, Tita Merelo, por supuesto, Goyeneche, Rubén Juárez. Bueno, puedo estar muchas horas nombrándote todos los referentes que me llevaron a tomar esta decisión de vida, de dedicarme al tango. Pero luego de mucho tiempo me di cuenta que tenía que yo generar mi propia estética tanguera, en cuanto a la identidad sonora. Y bueno, trabajo duro y creo que estoy logrando tener esa identidad sonora, porque no quisiera que la gente cuando me escucha diga, ¡Ah, mira, le sale igual que la...! Por más que sean referentes grandiosas. Creo que la propia voz es lo que uno tiene para aportar. Y bueno, y por eso también me dedico a entrenar a cantoras y a cantores, para que encuentren su propia voz, porque por chiquito que sea lo que tengamos que decir, si es propio, es mucho más valioso, ¿no? Es mucho más certero el mensaje también. ¿Siempre tango o algún otro género por ahí? Soy una persona que hace distintos géneros. En cuanto a lo académico, yo me especialicé en estilo de orquestas, de distintas orquestas, de cámaras, orquestas sinfónicas, orquestas barrocas, y me especialicé en música antigua, violín barroco. Luego he hecho jazz, fusión, música contemporánea, teatro musical, teatro, también he incursionado como actriz. Hago rock, compongo mis temas, mis baladas rock, son la mayoría baladas rock, toco un poco la guitarra, así que bueno, ahí me entretengo haciendo canciones. Y bueno, estoy incursionando también con la tecnología. Esta pandemia me permitió estar muchas horas en mi escritorio y me equipé para poder crear música para pequeñas escenas de cortos de cine, o no sé, creo que tienen como un perfil así más bien incidental. Claro. Bueno, y todo eso obviamente va enriqueciendo, ¿no? Te iba a consultar, ¿es muy distinta la técnica o no hay quizás variantes para cantar tango que otro género? Cada género tiene su estilo. Lo que yo defiendo como cantante es que a todo lo tenemos que cantar con la propia voz. Bien. Digo, no hay que poner voz de cantar. Por ejemplo, si yo voy a cantar el tango uno, tengo la opción de hacer uno busca lleno de esperanza, o tengo la opción de hacer uno busca lleno de esperanza, el camino que los sueños. Digo, siempre prefiero ir con mi propia voz. Y así mismo puedo cantar rock. Claro. Ella tiene una forma de hacerme creer, etc. O sea, mi voz la ocupo para todo, para todos los géneros que puedo cantar. Qué buen consejo, qué buen consejo. Bueno, están conociendo y disfrutando de Melodía Leiva y pueden ir a disfrutarlo en Las Margaritas. Mañana vamos a estar en Salón Las Margaritas, que es un lugar espacioso, muy bello, donde se puede comer, donde tienen hermosa carta de vinos, de cerveza artesanal. Vamos a estar tocando a las 22 horas. Hagan sus reservas, el número que figura en pantalla, con producción de Silvio Guevara, que es nuestro representante, productor. Y bueno, vamos a estar ahí presentando nuestro repertorio que se llama Tango de Acá. Tango de Acá porque viene del corazón, que es lo más acá que tenemos. Y también Tango de Acá porque es un tango con identidad local. Es algo que me llama mucho la atención, pero en Buenos Aires, cuando yo voy y toco allá, me dicen, pero no es el tango porteño. Le digo, no, porque yo soy sanjuanina y hago tango con mi identidad local. Pero muy bien. Es que además hasta tiene otro acento el sanjuanino, ¿no? Sí. El porteño. Sí, sí, sí. Y en eso también, viste, se hace un rescate. No cambio mis doble L y mis Y por otra pronunciación. Trabajo con las R espontáneas mías, digamos. Y bueno, mi compañero, Daniel Romero, que lo ven ahí en el flyer, realmente es un chico que toca muy bien la guitarra y que tiene mucho tango adentro y que tiene mucho valor identitario también su tango. Muy de acá. Muy de acá. Qué linda charla. Me quedaría más tiempo charlando. No tenemos mucho tiempo, pero la vamos a invitar para más adelante porque me parece que es importante de conservar lo nuestro, ¿no? Y de difundirlo, de inculcarlo a las nuevas generaciones porque se trata nada más y nada menos que de nuestra propia identidad. Así es. Y así lo recibí yo. Yo me formé con músicos de acá, con Vicente Constanza, violinista, maestro director de orquesta. Y siempre quise dar lo que yo recibí. Ya, totalmente. Muchas gracias, Melodía. Muchas gracias a vos, Omar. La invitación para mañana, entonces. Para mañana, el salón Las Margaritas a las 22 horas. Ya no sos muy margarita, dice otro de los tangos, ¿no? Yo no sos muy margarita, dice otro del salón.